Que luchen por lo que quieran, que tengan la caída, que tengan los trabajos que han pasado. Si a ti te gusta algo, enfócate en lo que a ti te guste. No cambie tu forma de ser o quizás tu proyecto, tu vida, tu carrera, por un problema. O por una pareja que quizás te atrasa y tú no te das cuenta. Buenas noches, una vez más. a este es su Tribunal Urbano TV Radio Show. Señores, esta ha sido una semana de extrema felicidad y grandeza para los dominicanos. ¿Por qué? Me encantó como tuvo todo en los billboards. Me gustó la participación de la toquicha especialmente, porque es una persona que muchos han demigrado por su música, pero en el fondo es un gran ser humano y es una persona muy inteligente. Se vio un poco extraño lo que ella hizo, porque se vistió de monja, ¿sabes? Una monja de látex bien sexy, con su crucifijo y toda esa vaina. Pero como digo yo, si el conejo malo dice que bien, amén. En otro orden, señores, seguimos con la misma semana. Producción, si tú tienes la convocatoria de prensa para el lunes, que me llegó hace un ratito, dice convocatoria de prensa de Codo Cur, dígase el comisionado de cultura dominicano en los Estados Unidos de Norteamérica, tiene el honor de invitarle a este prestigioso medio de comunicación, a una rueda de prensa encabezada por la comisionada Lourdes, Bastiza y Acap. Eso es el lunes 27 de septiembre a las 5 de la tarde en 8.09 restaurantes en Grill. Eso en el 112 de Diamond Street, New York, New York. CCO 140. Es muy interesante esta rueda de prensa porque van a hablar sobre la primera feria cultural del libro que se realizará aquí en Nueva York y la decimosegunda feria cultural del libro de Santo Domingo. Señores, recuerden, tenemos cuatro años sin feria. Cuatro años que no sabemos lo que una feria del libro en Santo Domingo y yo creo que es justo porque hay jóvenes que se les está perdiendo la cultura. Hay jóvenes que no saben ciertas cosas que deberían saber. Producción. Niño, tú me entiendes como muy cerca ahí, ¿no? Ah, ok. No, lo que pasa es que la mano como que no se me ve. Está bien. Ahora ahí, me veo más fuerte. Señores, me excuso por la hora que empezamos. No era lo que yo quería, pero a raíz de que mis invitadas tuvieron unos inconvenientes, he tenido que empezar más tarde, esperando que ellas llegaran. Y la que llegó, entonces todavía no está ready. O sea, estas mujeres son así. Pero, ¿qué se puede hacer, verdad? En otro ámbito, señoras y señores, me dicen aquí, la primera feria del libro. Décimosegunda de SOS, el 15. Déjame ver. ¿Tú crees que tú me puedes hacer un acercamiento si yo hago algo loco aquí? Déjame ver. No. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Te lo voy a mandar. Porque me interesa mucho lo de la feria del libro. Porque como ustedes sabrán, los urbanos tienen participación ahora también en lo cultural. Si usted es un urbano, usted es un fritalero, usted es un embocero, usted tiene participación. Ya usted tiene voz dentro de lo que es el Comisionado de Cultura Dominicano en los Estados Unidos de Norteamérica, señores. Acérquense a nosotros. El Tribunal Urbano está aquí para apoyar a los nuevos talentos y a los empresarios, principalmente a los que son emprendedores. Míralo ahí. Primera feria del libro se realizará el 15, 16 y 17 de octubre. ¿Dónde se realizará? En la escuela York Washington Education Campus. Eso es en el 549 de Audubon Avenue, Brown, New York, 140. Esperamos su asistencia, señores. La feria va porque va. Queremos una feria del libro. La necesitamos. La estamos exigiendo. ¿Por qué? Esa feria del libro no es el Comisionado de Cultura. Esa feria del libro no es el Presidente Luis Sabinader. Esa feria del libro es nosotros, de todos los dominicanos, del que está allá, del que está aquí, del que está en Europa, de todos. Por Dios. Usted tiene su diferencia política. No la tienen. Eso es entre ustedes. No afecten el futuro de un posible escritor. Sí. Porque ahí habrá un pabellón de música, uno de economía, uno de artes plásticas. Entonces son personas que necesitan darse a conocer. Necesitan esa plataforma. Y no creo que sea justo, ni para la señora comisionada Lourdes Batista Yacap, ni para ningún dominicano, aquí en Estados Unidos, que se nos bloquee. Porque si no me recuerdo, hay un programa, sin medio en la lengua, creo que es, del señor Edi Gutiérrez, que tuvo un invitado que decía, que empezando desde el mismo cónsul, el hijo Jaques, para abajo. Querían bloquear la feria del libro. Yo no podré ser un político ni un activista, pero yo soy un dominicano. No creo que sea justo con ninguno de nosotros. Y si hay que levantar la voz, la vamos a levantar por los medios sociales, por la televisión, la radio. Si hay que hacer prensa escrita, también le hacemos prensa escrita. Porque ese es un abuso lo que están haciendo al Comisionado de Cultura. No darle un solo peso para una actividad meramente dominicana. ¡Coño! ¿Sabes lo que es inventarse una maldita cena de gala? Y que la gente que te coja los boletos no te la paguen. Tendés que bajar de 250 pesos a 150. Cuando para la parada dominicana apareció dinero y también se venían los platos. Por así decirlo. No, señores, no es justo. Esa feria del libro va porque va. En otro orden, señores, de ideas, creo que ya una de mis invitadas llegó y vamos a pedir la producción que vaya a comerciales y en breve regresamos con mi invitada. Y regresamos, señores, con nuestra invitada de honor. Una invitada muy especial. Ella es Clary de Clary Aesthetic Skincare. Señores, que se sepan, Clary quería entrar bailando. Sí, pero no me complacieron, ya. ¿Verdad? Sí, no estoy complacida. Eso es la producción, que talento. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que, hay que, dale, 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 dale. No, 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 señores, en verdad, cada quien tiene su esencia, su esencia, tú sabes. Su manera de ser. Mi reina, háblame de ti. ¿Quién eres y de dónde vienes? Pues... Esa es tu cámara. Esa es mi cámara. Clary Delgado, dominicana, allá de un campito bello y hermoso que le dicen Jarabacoa. ¿Y tu negocio es? Clary Aesthetic. Me dedico a la estética. ¿Te dedicas a la estética? ¿En qué sentido? Porque la estética es grande, yo me imagino. Sí, eso es algo que no tiene, uff, que mientras tú conoces una cosa, las cosas van conociendo, alegando y conociendo y conociendo. So, ahora mismo estoy dedicada a la estética, que es todo tipo de facial, masajes, masajes reductores, relajantes. Cuando a mí me dicen masajes relajantes, yo me enfoqué y me fui lejos y dije, la relajante. Con happy ending. No, 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 no. Hay muchas personas que siempre piensan lo contrario. Siempre nos piensan lo que es realidad. O sea, que un hombre generalmente que vaya a una estética, a su masaje, siempre está pensando en... No todos. En morbosidades. No todos. No todos. Y ya son cosas profesionales que uno sabe manejar. Tiene que aprender a manejar. ¿Cómo tú decides dedicarte al cuidado de la piel? ¿Sabes qué? Era algo como que yo no estaba enfocada. Era algo que yo como que no sabía de mí. No sabía que yo tenía como ese don de dedicarme a la estética, de aprenderla, de que de hoy en día de estar amándola tanto como la amo. Pasé varios trabajos y un día buscando trabajo me despierto para una entrevista. Y yo tomando el taxi, me paré y dije, ¿para dónde voy? Algo que no me gusta, que no me llena, ¿para dónde voy? Debié, me debié. Y dije, esto es lo mío. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a luchar por lo que quiero. Y desde ahí comencé. ¿Cuál fue el primer trabajo independiente que tú hiciste? Que tú digas, bueno, yo lo primero que hice fue lavar una cabeza, por ejemplo, por así decirlo. Mira que eso fue... ¿El qué? ¿Lavar pelo? Tú me estabas viendo. Eso fue lavar pelo, me acuerdo bien, sí. ¿Qué tiempo duraste? El primer trabajo. Ahí duré como un año. Lavando pelo. Ya, lo fue mucho pelo. Fue. Un año lavando pelo. Lavando, lavando. No era ni que secando pelo ni colores. Ahí mismo, madre. Lavando pelo. La diestra y siniestra ahí. Fue el que entraba a ese salón, ¿tenías tú que lavar el pelo? Todo el que entraba a ese salón, a lavar su pelo con alegría, con ánimo, con querer, aunque todo lo quisiera, pero ahí estábamos siempre. Ya tu primer trabajo tuyo, que tú dijiste, yo soy la jefa, yo voy a hacer lo que yo quiera. La estética. Fue cuando me decidí a poner... O sea, trabajé primeramente en un spa y después decidí ya con todo esto que ha pasado, de la pandemia, todo eso, tomé la decisión de poner mi propia carrera. O sea, en la pandemia. Sí. Se puede decir que tú eres uno más de los pandémicos. Se puede decir. Sabe que el término pandémico se le ocurrió a Andy Sala, en cierto sentido. Sabe, pero yo lo adopté como mío, los pandémicos. Porque, ¿qué fue? Sí, así. Somos personas que nacimos o incursionamos en algo mientras estaba la pandemia en su bueno. O sea, mientras la gente pensaba en no morirse, nosotros estábamos pensando en sobresalir, empezar una clase de negocio o lo que sea. Por eso yo le digo, los pandémicos, también ahora. Gracias, Andy Sala, por esa linda palabra. Me encanta. Entonces, salió la pandemia. ¿Empezaste con qué? ¿Qué tú empezaste a hacer? ¿Masajes? ¿Qué empezaste a hacer? Empecé con facial. Todo tipo de facial, tratamiento de la cara para nutrir, para mantenernos jóvenes, para las señales que teníamos. ¿Cómo así eso para mantenerse joven? Ay, mantenernos jovencitos, mi amor, ¿qué tú te piensas? No sé, con el micrófono lo estás sopando mucho el micrófono. ¿Qué tú te piensas, dime? Hay que mantener la piel saludable, hidratable. O sea, que tú tienes más de 25. ¿25 qué? 25 años. Ay, thank you. Te estás otopagando el micrófono. El micrófono, Dios mío. Entonces, tú truqueas a las mujeres para que se vean jóvenes. Claro. ¿Cómo diablos hace eso? Un poquito más bella, porque todas las mujeres... No, 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 estoy hablando de joven, de joven. Entonces, de joven, juventud, juventud, eterno tesoro. Tú dijiste, para vernos más jóvenes. Más jóvenes. Dame dos cosas que tú puedas hacer para que una mujer se vea más joven. La línea de presiones. La línea de presiones, estas cositas que le salen aquí, estas líneas. O sea, tú la metes hacia el diálogo, no, ni que lo vayan así. Sí, exacto. Botos. ¿Cómo? Plasmas. ¿A qué edad es recomendable ponerle botox a una persona? Bien, el botox es para apretar el músculo. Sí, pero sabes que eso siempre hay una edad, porque eso dicen que... No tiene edad. ¿No tiene edad? A partir de los 18 años, ya que hemos tenido clientes de 18 y 21, ya se comienzan a marcar la línea de presiones. Entonces, es el momento que avisa. O sea, que en poca palabra, si tú te empiezas a poner botox a los 18 años, a los 50, ¿cómo tú te vas a ver? Igual, no va a ser. Igual no va a ser. Pero sí... Porque yo veo que esa vaina, según te vas a poner nervioso, te vas a ir colgando la piel, también te vas a ir colgando. No, 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 es que tú, también hay muchas personas que piensan que el voto es el que te hace el cambio que tú das radical en tu piel. El voto no hace eso. Lo que pasa es que si tú tomas el sexo de un producto, el sexo de un producto, perdón, este, sí te cambia. Exceso. Sí. Ok. No, para eso yo tenía el sexo de un producto. Y hay personas que, igual que con la cirugía plástica, que se enferman, que se hacen una y quieren otra. O sea, lo malo es el exceso. Exacto. Ese es el voto. ¿Y qué es el ácido en realidad? El ácido dialurónico. Te vas a quitar ya la línea que tiene marcada. Pero eso, ¿y qué se va? Se va, es temporal. Puede ser cada seis meses, depende también la edad o tu condición. Ok. Todo el mundo no es igual. Digamos yo, yo tengo línea de depresión aquí. Sí. Yo soy un viejito. Sí, porque dime, yo soy un viejito. Yo tengo esa línea de depresión ahí, mira. Cuando me quillo. Pues fue, pues fue. Me salen mis cinco líneas ahí. Si yo quisiera ponerme ácido dialurónico, ¿entonces yo tengo que volver al año o donde te digo? Mensual. ¿Mensual? Mensual no, es cada seis meses. O sea. Cada seis meses y depende tu reacción a la que tú tengas. Puede ser que tú puedas volver a los cuatro meses, así como puedes volver al año. Es depende de tu tipo de piel. Contigo empezaría con el voto. Ah, eso es demasiado. ¿Por qué con el voto? O sea, es demasiado. Porque hay que cortar el músculo primero. Para que no te sigan saliendo. ¿Y el voto no se va? ¿O se queda ahí? Es igual también. Todo es un procedimiento. Depende del tipo de piel. Y cada que equitiempo puede ser cada seis meses, ocho meses o al año. ¡Ela! Ya me están diciendo que estoy vieja y que me tengo que poner voto. Voy a recomendar también el plasma. Es algo que te rejuvenece la piel, te devuelve la piel muerta, te devuelve el brillo. Una pregunta. ¿Tú eres de las estéticas que usan plasma, solamente usan plasma también con vitamina C? Mira, cuando se trata de plasma, me gusta trabajar plasma porque es lo que estamos trabajando. A mí no me gusta el plasma con una vitamina o otro producto. Yo le voy a decir algo, señora, que está en casa. Cuando tú vas allá a poner plasma, no se pongan ni por el diablo vitamina C. Es que esa vaina pica más que el diablo. Es que es rico. Son como, primero te sacan como dos libres de sangre, o dos litros de sangre, hasta que caigan al suelo. Las recomendaciones, tengo. No, espérate, porque yo me hice uno. Yo me hice uno. Te pone bello, te mantiene joven. No, sí, te cambia la piel. Te la pone bonita. Pero te sacan como 700 litros de sangre y cae al suelo y rueda. Ay, no. Y después la ponen una vaina que le vuelta. Eso es anémico. No, yo vi sangre mía rodando en el suelo la última vez que yo me hice un plasma. Y yo vi esa sangre, mira, la dando vuelta en una vaina. Después pusieron una vaina de vitamina. Y después me dijeron 700 bullones en la cara. Que a los dos días todavía yo estaba con eso así, con un chocón. ¿Y después? No, después está bien. Después de dos semanas. Se vio bien. Sí, pero a las dos semanas, pero no tanto, mira, me dolía la cara entera. Pero dime, ¿no vale la pena? Mira esta carita de 40. ¿Cuánto? No, 40. ¿40? No, pero estamos... El diablo. No, estamos... No, 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 no. Producción, vámonos a comerciales. Lo que ya yo me repongo de estos 40. Y regresamos, señores, con el Tribunal Urbano TV Radio Show. Aquí con el Clarice Tetic Skincare. Producción, cuando ella me hable, tú sabes, ponme el video que yo tengo de ella. Producción, está lento. No, es que esto tiene nervioso. ¿Qué clase de trabajo es ese? Ahí tenemos un facial ya terminado. Y ahí con una mascarilla hidratante. ¿Y esa vaina que tienen por arriba qué? Las luces, puede ser para las manchas, el ane, el mantenimiento. Las manchas, el ane y el mantenimiento de la piel. Ahí vemos un tuletero claricetín. Escando la piel. Skincare. Skincare. Me da gusto decirlo eso. Como que me da como una pasión. Skincare. Lo sabes decir mejor que yo. No, lo que pasa es que yo me meto en el personaje realmente. Es un hombre, yo como un hombre. Claro. Ah, pero tú te das una vaina, eh. Ah, los hombres también quieren ser lindos. O sea, que ellos son fuego y tú lo vuelves lindo. Que ser lindos, como bello. Ahí, ahí, ahí. Ahí que trabaja más o menos ese. También lo mismo. Es el mismo que me preguntaste anterior. ¿Qué clase de trabajo hacen en tu estética? Bueno, ya como te dije, tenemos todo tipo de facial. Tenemos tratamiento de la net, de la mancha. Línea de expresiones. Este, son muchos, son muchos pasitos. Por ejemplo, si tú quieres una vitamina C, que te gustan. Yo sé que te gustan. Y hagamos también un concepto como de, de, coctel, de vitamina. Un coctel. El coctel de vitamina C, que pica también, es más que le hablo. Riquísimo. Sí, que pica. Es rico. Y te baja la presión. Y esa vaina. Rico, rico, rico. Yo voy a tener que ir allá a ponerme una vaina de esas. Pero hace dialurónico. Porque como que el otro lo veo como muy vaina. Porque yo que soy un niño ahora. O sea, tú no lo necesitas. O sea, tú dices que no lo necesitas. Yo lo puedo necesitar, pero tengo 35 años y no me voy a poner. Vamos a hacer la votación si lo necesita o no lo necesita. Sí lo necesita, pero urgente. O sea, yo me lo también. No te ves viejo, mi amor. Pero entonces si no te cuidas, te vas a poner más viejito. Te vas a ver más viejito. Está bien, mira. Oye, esta parte, esta parte. Hame un plano amplio, producción. Para que salgamos los dos. Porque voy a poner la vaina aquí en el medio. La pregunta. ¿Ustedes creen realmente que yo necesito Botox? Esa es la cámara ahora, cuando está en plano amplio. ¿Sí o no? Depende de ustedes. Yo lo voy a poner. Ahí, la pregunta. ¿Necesito Botox? ¿Sí o no? Ya saben. Ahora vamos a hacer algo. ¿Qué? Mírame a mí. Haz lo mismo que yo. ¿Alguien? Aquí. Póngame la pregunta. ¿Qué? ¿Qué es lo que haces? Ay, diablo. Eso te va a jugar. No, tú sabes que no. En verdad, yo tengo la línea de expresión desde chiquito. Tú sabes, eso es normal. Señores, excusa no es la invitada. ¿Sabes? Tiene otra excusa. Es algo que yo tengo que decir. Que el sábado pasado, yo anuncié que de ese video se iban a regalar dos boletas para ver a DJ Adoni. Sí, ¿qué pasó? Bueno, resulta que el ganador no quiere que lo publiquen. Entonces, yo le dije, hermano, se supone que este es un programa, es algo público y hay que tener credibilidad. Él me dijo que no quiero que lo publiquen. Entonces, la cosa es, señores, hay dos boletas más para este programa. Para los comentarios, fácil, sigan el programa en YouTube, comenten y de ahí lo elegimos. Pero, ¿qué pasa? Tiene que ser público. Porque este es un programa de televisión. Se supone que te va a coger rating. ¿Entiendes? Entonces, yo no puedo darle dos boletas a una persona que nadie va a saber quién es. Porque va a decir, ah, pero un ganador fantasma. Entonces, ahí sí se va a ver realmente que no hay credibilidad en el programa. Yo lo siento por ese ganador que no te pudo elegir. Porque si no es público, no te lo puedo regalar. Porque todo cuesta dinero. Y esto es publicidad. Esto es, yo te doy y tú me das. Entonces, yo espero que para esta semana sí tengamos un ganador de esos dos boletos, que todavía quedan seis. Así que ya saben, dije a Donnie, el 16 de octubre en el Jornal de Palas. Seguimos contigo, mi reina. Tú sabes que nosotros los hispanos, generalmente, no estamos acostumbrados a lo que son el cuidado de la piel. Y que los hombres, estoy hablando de los hombres, no de las mujeres. Y con un hombre que dándose un facial, un escrow. ¿Escrow a qué le dicen? Sí. Que le limpian la piel, y la vaina. Un escrow, un blancamiento de asila, por ejemplo. Que me imagino que lo hacen. Salas, rodillas. Hablamos de los hombres cuando van a tu estética. Ninguno se han pasado, me imagino. ¿Por qué? Pues, no sé, he tenido la dicha de decir que no. No, no se han pasado. O sea, ninguno, tú dando los masajes, te ha dicho, mira, aquí hay quinientos. No he puesto quinientos en la vaina, y que hay quinientos, quinientos. No, no. Gracias a Dios, la he liberado, gracias a Dios. Todo ha sido un respeto. Entonces, ya son muy respetuosos. Ah, pues, tengo esa dicha. No sé. Wow. Blanqueamiento, ¿de qué tipo tú haces? Pues, puede ser un blanqueamiento ya, vamos a pasar desde la cara. Después de que terminen el tratamiento de Anette, que queda la cara manchada. Las asilas, entre piernas, palda, pompi, rodilla, codo. ¿Qué es lo más difícil de cuidar de un cuerpo? De tu punto de vista. Que sea más difícil de cambiar, o de rebajar, o lo que sea. Los masajes reductores. Ya cuando vienen esos masajes reductores que sufren mucho de flaccidez. Es un poco complicado. O sea, la flaccidez en el cuerpo humano es lo más difícil hasta ahora. Sí. Para mí, ha sido así. Pero yo veo que ustedes hacen una vaina con compulla, ¿cómo es? Mesoterapia. Sí, eso es un tratamiento de mesoterapia, quema grasa. El cual lo uso para masajes reductores. Ok, me tiran una pregunta. Dicen que si en tu estética usan arcachofa. Sí, claro que sí. ¿Qué es la arcachofa? Porque yo no sé lo que es arcachofa. Yo no sé. Yo estoy preguntando lo que me preguntan. Es un quemador de grasa. ¿Quemador de grasa? Sí, también. ¿No es que sea muy fuerte? Es que, ¿cómo te digo? A veces hay personas que lo aguantan, no gritan ni nada. Pero a veces hay personas que no lo aguantan. Y también me dicen que si trabajan con cafeína. No sé cómo es esa vaina. Sí. ¿Cómo es eso de cafeína? Todo es un completo de quemagrasa. O sea, ¿es lo que usted le dice en cóctel? Un cóctel, exacto. Que es cafeína, arcachofa, vitamina. Sí, vitamina. Hay mucho tipo de productos que se pueden trabajar para masajes reductores. Todo eso yo, por ejemplo, yo. Cuando tú tomas una técnica de trabajar, hace mucho tipo de, como yo digo, magia. Déjame, te evalúe, déjame mezclarte esto con esto con un cóctel y entonces tomo la decisión de qué, con qué yo puedo trabajar contigo. No siempre, por ejemplo, hay gente que me han dicho, mira, yo quiero ese facial que tú hiciste. ¿Tú no calificas? Puede ser que no calificas porque tu piel es diferente. Puede ser una piel grasosa, como puede ser una piel stara, como puede ser una piel que tiene mancha, como puede ser con... Ok. Oye lo que hay. Nosotros queremos, para el público de nosotros, que te quiera contactar y eso. Queremos que tú le des una clase, alguna clase de oferta. Cinco, diez por ciento, lo que tú quieras. Claro, porque... Claro. Hay como ventajas para el público. Claro. Porque la mano no puede ganar. ¿Qué oferta tú le das a mi público, que está ahí así? Háblale al público. ¿Qué se merece este público, bello y hermoso? Que tú digas, mira, di que yo te vi en el tribunal urbano y ya tienen un tanto por ciento off. Ok. De que me des una llamadita, a través de este señor aquí presente, vamos a darle un quince por ciento off. ¿Te parece? Que diga que el tribunal urbano lo mandó. Exacto. Yo no, porque yo no recomiendo ni a mi madre. Exacto. Vamos a darle un quince. ¿Te parece? Quince por ciento, ya saben, señores, a través de este programa, quince por ciento off. Diga que el tribunal urbano fue quien lo mandó. ¿Tus redes sociales o forma de contactarte? Clary Estetic. Skin Girl. Skin Girl. Sorry, va automático. Y al 347-671-573. ¿Ese personal o WhatsApp? Mi número de trabajo. ¿Y el personal es ese también? El personal es personal. Ah, no, porque ya decía, no llamen. No llamen, que eso no es personal. No, aquí abajo es uno tigre loco. De una. Futurado. Con las mujeres. Cuando ya están de alemán y dicen, ah, mi hermano, pero yo te voy a estar asurido. ¿Algún consejo que tú le puedes dar a esas mujeres que quieren hacer algo por su vida? Mira, son tantos consejitos que si yo empiezo no termina. Debe que sea otro programa. Dale, dale, vamos a ver, vamos a ver si es verdad. A ver, una de las cosas que yo veo hoy en día es que las mujeres, veo muchas mujeres sufridas. He tenido también la dicha de que tengo mis clientas y quieren siempre como desahogarse y lo hacen conmigo. Y eso ya es algo ya privado. Y según yo le escucho a ella hablarme de su caída, de lo que sufren, de lo que ha pasado, de las complicaciones, de un mal de amor, que la familia. O sea, yo siempre le digo, lucha por lo que tú quieras, primeramente. Mira acá, ¿pero tú eres estética o tú eres psicóloga? Fíjate que yo, en el tiempo atrás, me hubiese gustado estudiar psicología. O sea, que ahí tú acepto en una. Tengo que escucharlo. ¿Y por qué no? Si alguien necesita un consejito. ¿Cuál es el consejo real? Que luchen por lo que quieran. Que tengan la caída, que tengan los trabajos que han pasado. O sea, si a ti te gusta algo, enfócate en lo que a ti te guste. No cambie tu forma de ser o quizás tu proyecto, tu vida, tu carrera, por un problema. O por una pareja que quizás te atrasa y tú no te das cuenta. Cuando una, por ejemplo, una relación no se puede, enfócate en que no se puede y enfócate en ti. Cuando una persona, que sea tu propia familia, que quieren venir a ponerse negativo al lado tuyo, enfócate en ti y ser positivo. Y nunca cambia tu manera de ser. La estética es algo que uno tiene que mantenerse firme, recto, aquí, serio y todo eso. No, yo siempre digo, yo soy así. A mí me gusta mi baile, a mí me gusta mi musiquita, me gusta mi traducto de vez en cuando. Pues yo lo hago. Yo no tengo por qué cambiar mi forma de ser porque yo soy un esteticista y tengo que mantener la cordura. ¿Tú te estás hablando de tu consejo a las mujeres o tú te vas dando un consejo a las mujeres? Para ellas, para ellas. ¿Sabes? Porque ahora mismo te vi como anonadada y te vi como un poco angustiada cuando te vas dando ese consejo. Y parecía como que era para ti. No, porque es que yo... ¿Te pasa eso a ti? De toda la que le dije, se me ha pasado. ¿Y cómo tú lo has superado? Luchando. Ok, los tígeres se van a preguntar si tú eres soltera o tú eres casada. Felizmente soltera Soltera Bueno señores, ya sabes A los tigres que quieran acosar y vaina Y estarquear ¿Cómo es? Clarestetic ¿El único Instagram que tienen? Sí, por el momento ¿Tiene algún trabajo en YouTube o algo que tú subas? No, todavía no Todavía estamos en producción Avanzando Y yo sé que si Dios quiere Vamos a alcanzar muchas metas Que vienen en el camino Bueno señores Esto ha sido muy emotivo Hemos visto como una mujer joven Y emprendedora Ha seguido un camino Se decidió seguirlo Y a pesar de vicisitudes Familia en contra Amigo en contra Y hasta pareja, se puede decir Por lo que pude ver Sí Dijo no Yo voy por ahí Y por ahí ha seguido Exacto Yo pido un fuerte aplauso para ella Desearle lo mejor del mundo Y recordando a mis Televidentes y radioescuchas Que tienen un 15% off A contactarle y decirle que lo vieron en el tribunal urbano ¿Cierto? Cierto señorito Ya saben señores Dos boletos más para esta semana Para ver a D.A. Donnelly El 16 de octubre En Neonarias Palas Y esto fue El Tribunal Urbano Pasen buenas noches Dime ¿Tú quieres que yo te vaya a buscar? Que te den todo lo que te pueda dar Que tire mi cuarto para arriba Que lo daste todo en mi vida Mentira manita Usted no me va a cambiar Tranquila manita Usted no me va a cambiar Tranquila manita Usted no me va a cambiar Ha sido Galea Play